Cierra la puerta, cinco y seis, agarra el crucifijo, siete y ocho, no duermas aún, nueve y diez, nunca dormirás. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. ¿Pero cómo andan? ¿Cómo andan ustedes? A ustedes, bienvenidos, bienvenidas, Super Noche de Miércoles. Estamos completamente en vivo a las diez de la noche, cuarenta y dos minutos. Hoy es miércoles ocho de abril del veinte veinte. Y hoy abrimos una vez más nuestro ritual radiofónico llamado Trasnoche Paranormal. Hoy usamos en Twitter numeral Nuestra Trasnoche. Ya podés empezar a interactuar numeral Nuestra Trasnoche. Vi un tuit muy copado de Gala Tattoo. Armó una especie de foto artística con una botella de vino Santa Julia, la compu de fondo. Me gustó mucho eso de que suban fotos artísticas mostrando cómo escuchan la radio. Puede ser la computadora, la notebook, el teléfono. Puede ser un parlante Bluetooth. A ver si arman una buena foto con el hashtag numeral Nuestra Trasnoche. Y suben el tuit poniendo algo así como Así escuchamos numeral Nuestra Trasnoche. Con una buena foto artística que se vea la compu de fondo en la web de Bebana, que se vea el parlante Bluetooth, la app o el parlante del minicomponente, tal vez si no se escuchás en una radio tradicional. Subí la foto con el hashtag numeral Nuestra Trasnoche. Hoy hay Historia Central Estreno y se titula Lo que Doña Gabriela se llevó. Historia Central Estreno Lo que Doña Gabriela se llevó. En un minuto voy a compartir con vos un adelanto de nuestra Historia Central Estreno de esta noche de miércoles que no te va a dejar dormir. Pero hay más. Vos en vivo podés salir al aire, ya podés escribir la palabra Vivo al 11-27-84-107-3 Vivo al 11-27-84-107-3 Te llamo por teléfono y me contás tu historia. Vivo al 11-27-84-107-3 O si no, grabás un audio relatando tu fenómeno paranormal. Al mismo número 11-27-84-107-3 Los que usan Instagram me pueden escribir en privado, chicos. Arroba Héctor Locutor OK. Cuéntenme la historia. Escrita o con un audio. Mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. En Twitter, pueden abrir un hilo de Twitter con el hashtag numeral Nuestra Trasnoche Y también Los leemos en vivo Numeral Nuestra Trasnoche Hoy, desde Quito, Ecuador María José Roballo en vivo con otra historia sobrenatural Hoy, Hernán Visari el verdadero explorador de cementerios en vivo nos trae Los fantasmas del viejo cementerio de Villa Urquiza En minutos nada más ¿Cómo darse cuenta que vivimos con fantasmas? Bueno, las mascotas Las mascotas nos muestran que vivimos con fantasmas Por ejemplo cuando los perros o los gatos incluso algunas aves miran siguiendo algo invisible por el aire Vos podés seguir la mirada de tu mascota en el aire como siguiendo algo que vos obviamente no ves Cuando los perros ladran gruñen o incluso pueden llegar a silbar cuando no hay nadie Así como lo escuchan en una especie de aullido macabro Los gatos cuando están erizados o gruñen sin ningún motivo a veces están enfermos pero otras sienten una presencia demoníaca que los incomoda Los gatos te ignoran porque los gatos son más indiferentes tal vez Pueden gruñirle a un espectro pero luego no le dan importancia ya que según las leyendas los fantasmas le tienen miedo a los gatos porque los gatos escuchen bien son los verdaderos guardianes del más allá ¿Te pasó alguna vez? ¿Una experiencia de mascotas con comportamientos extraños? Ya te invito a que me escribas o me pongas la palabra vivo al 11 27 84 107 3 o la grabes en un audio al mismo número o abras un hilo en Twitter con el hashtag numeral nuestra trasnoche Este programa se está emitiendo en vivo hoy es miércoles 8 de abril 10 de la noche 48 minutos estamos en Bebana Radio pero también hay gente que lo escucha grabado en YouTube si vos nos estás escuchando en YouTube tenés que saber que este programa existe gracias a la gente que se está suscribiendo que vos te podés suscribir ahora a Bebana Radio y a Trasnoche Paranormal por 150 pesos argentinos por mes es una membresía que te da un montón de beneficios premios sorteos y escuchar los programas on demand incluso descargarte los programas en cualquier horario y hacer maratón de Trasnoche Paranormal querés ayudarnos suscríbete a Bebana Radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir en esa web www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si estás escuchándonos en YouTube debajo de este video en la caja de comentarios tenés todos los links para suscribirte incluso tenés los links de Spotify para escucharnos cuando quieras la temporada 2019 si me estás escuchando en YouTube suscríbete a este canal toca la campanita suscríbete para enterarte de nuevos videos soy Héctor Locutor suscríbete a este canal y por favor recomendalo 10 de la noche 49 minutos ¿quién habla en vivo? hola hola buenas noches bueno ¿no? raro 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 como el video raro como el video que acabo de subir un guardia de seguridad que estaba cumpliendo horario nocturno escuchando la radio descubre por la cámara en un edificio en el hall de un edificio que hay una mujer parada al lado del portero eléctrico obviamente levanta la vista y al mirar la mujer no estaba pero cuando vuelve a mirar la cámara de seguridad a través de la cámara se veía el espectro de una mujer parada mirando al portero eléctrico el video es tremendo porque está grabado sin edición y en tiempo real el video lo acabo de subir a mi cuenta de instagram arroba hectorlocutorok lo podes ver ahora mismo en arroba hectorlocutorok te invito a verlo te invito a dejar tu comentario porque claro hay gente que dice que es un video trucado para mi no está trucado porque está en tiempo real en arroba hectorlocutorok en mi cuenta de instagram ya está el video publicado miralo comentalo etiqueta algún amigo o amiga que sea fan del fenómeno paranormal para que también vea el video ahora el video está subido a mi cuenta de instagram arroba hectorlocutorok lo ves lo comentas podes etiquetar a amigos o amigas para que también lo vean ahora y podes publicar el video en tus historias también lo subí a mi cuenta de twitter arroba hectorlocutor en ese caso te invito a retuitearlo usando el hashtag numeral nuestra trasnoche contame si te parece verdadero o si el video es falso está en mi instagram arroba hectorlocutorok está en mi twitter arroba hectorlocutor noche fuerte noche fuerte no bienvenida may como estas buenas noches como estas muy bien bienvenida muchas gracias hoy en la trasnoche paranormal vamos a hablar de una leyenda una leyenda inquietante que tiene como protagonista a un golem el golem de praga es el mito de un ser sin voluntad que se volvió incontrolable a ver según la mitología judía y el folclore medieval un golem palabra que proviene del vocablo hebreo gelem que significa materia es un ser animado de forma humana carente de voz carente de alma y también carente de inteligencia fue fabricado por rabinos o magos a partir de materia inanimada por lo general de barro o arcilla esta criatura además de adolecer de voluntad y perspicacia poseía una fuerza y resistencias sobrehumanas y su principal misión era ayudar en las labores domésticas defender a la comunidad judía de las amenazas que pesaran sobre ella según la tradición un golem esta figura metafórica que en los siglos siguientes sería asimilada con el autómata y con el ser descerebrado se le puede conceder el don de la vida gracias al poder de la cábala y de la palabra muy importante para las creencias judías con los ritos adecuados un rabino podría moldear a un golem usando materia inanimada y escribir sobre su frente la palabra emet que en hebreo significa verdad para que el golem pudiera de inmediato cobrar vida claro según Jorge Luis Borges autor de El golem un poema escrito en 1959 el golem es al rabino que lo creó lo que el hombre es a Dios en un rato nada más vamos a meternos de lleno en este golem particular el golem de Praga y este mito esta leyenda que cuenta su historia eso va a ser en un rato nada más May a las 10 y 54 vamos a recibirlo a él hago un pequeño prólogo porque esta noche va a ser fuerte y va a generar más debate que nunca el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Lenin ubicada en el norte de Ucrania que en ese momento pertenecía a la unión de repúblicas socialistas soviéticas a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat a 18 kilómetros de Chernobyl y a 17 de Bielorrusia ocurrió el accidente uno de los hitos de la historia de las tragedias de la humanidad porque hablamos de el accidente de Chernobyl que hasta el día de hoy es considerado el peor accidente nuclear de la historia y que sigue abriendo puertas desde la desconfianza ¿cuáles fueron las causas? ¿qué pasó en realidad? ¿fue algo provocado? es cierto que incluso desde el ámbito paranormal desde el rubro paranormal aún hoy en esa ciudad fantasma de Pripyat se siguen viendo fantasmas humanos seres entidades espíritus errantes de aquellos que murieron producto de la radiación es un tema que tiene muchas preguntas que vamos a empezar a hacernos con él que es productor de televisión dramaturgo guionista conductor también con mucho éxito el sábado estrenamos la huella ovni acá en Bebana Radio y creo que les encantó a todos le vamos a preguntar si va a haber segundo episodio este sábado a Jorge Luis Zuckdorf en vivo con nosotros hola Jorge buenas noches como están todos yo super feliz con el sábado y si si ustedes quieren por supuesto que el sábado podemos ir con el segundo episodio de la huella ovni me sobraron por todos lados bueno y puede haber más a partir de hoy también con preguntas de todo tipo porque la verdad que el programa estuvo buenísimo vos vas respondiendo con un tono muy tranquilo muy de charla de amigos la verdad que explotó la gente super contenta me imagino que las repercusiones para vos fueron iguales no? si maravillosas la verdad que tuve tantas tantas repercusiones por todos lados gente que seguía discutiéndome hablándome así que si yo ya estoy listo tengo muchísimas preguntas pero todas las preguntas que recibamos y sobre todo me gustó mucho lo del final de poder contar casos en primera persona me gustaría escuchar casos en primera persona experiencias propias o que les hayan contado y la segunda mitad del programa nos vamos a dedicar a contar a narrar la show o a escucharlos a ustedes narrando esas experiencias bueno hagamos una cosa como hacen para conectarse con vos todos los que quieran ya participar del especial del sábado para no perderse la oportunidad como se conectan jorge que se conecten a través mío en el twitter si querés en el arroba jorge luis con doble s guión bajo setenta y siete jorge luis con doble s guión bajo setenta y siete o en instagram arroba turismo ovni con doble o iba a decir cualquier otra cosa y me escriben si me pueden enviar un mensaje privado con la pregunta o con la experiencia y yo ya los voy sumando y a partir de dentro de unos días voy a sumar un mail que yo tengo como si alguien quiere enviarme un mail con esas historias pero me parece que con las redes hoy es más que suficiente para mandar esas preguntas de que quieren que quieren escuchar que quieren discutir o sea no solo pregunten díganme esto para mí no fue así y también lo vamos a charlar y discutir bueno son protagonistas entonces no son oyentes de ninguna manera de ninguna manera ellos son los protagonistas el oyente de lo que yo quiero soy yo excelente bueno es jorge luis zuckdorf este sábado entonces confirmamos episodio 2 de la huella ovni sí señor bueno este sábado episodio 2 de la huella ovni 10 de la noche este sábado por bebana radio este sábado a las 10 de la noche segundo episodio de la huella ovni creo este sábado no voy a llegar a hacer un especial de youtube pero si les prometo pegadito a zuckdorf después del programa de él algo va a haber paranormal no sé si ponemos un especial lo mejor de la semana como para no dejarlos en banda el sábado de la noche que tengan la posibilidad de bebana también presente los sábados este sábado 10 de la noche la huella ovni episodio 2 el tema de hoy bueno me imagino dejó huella dejó huella y además un tema que vos investigaste para los documentales para la tele para tu laburo pero que sigue actualizándose en periodismo se habla del seguimiento de la noticia bueno este tema recién cuando googleaba los datos para no pifiarle con lo que decías en el prólogo vi que hace dos horas CNN estaba publicando nueva información sobre la radiación de Pripyat digo es un tema que está constantemente vigente ¿no? y vos pensá que recién hace cuatro años se terminó el segundo sarcófago del que vamos a hablar para recubrir a este recubrir esta esta central y evitar que esa radiación y esa temperatura sigan atacando y destruyendo y tratar de contenerlo por algún tiempo más pero es algo que va a durar miles y miles de años ¿qué cuenta la historia oficial? hagamos cronología sobre todo más allá que me imagino que la mayoría conoce el tema pero me parece que está bueno también contarlo de cero ¿qué pasó? ¿qué cuenta la historia oficial del accidente de Chernobyl? la historia la historia la historia oficial cuenta que en esa madrugada del 26 de abril como decías explotó el reactor número 4 al explotar el reactor número 4 se produjo se produjeron una serie de explosiones y una liberación muy grande de este de material radioactivo al cielo hablan de una columna de casi mil metros y que cubrió una enorme parte del planeta lo que dicen es que la cantidad de material radioactivo no la fuerza no la fuerza y no es lo mismo fue un equivalente a 500 bombas atómicas como la de Hiroshima hubo suerte esa noche porque por ejemplo los vientos soplaban en contra de Kiev la capital de Ucrania entonces todos los vientos radioactivos se fueron hacia los bosques y no hacia la gran ciudad a partir de ahí se empieza a generar un caos enorme ¿hay muchos muertos? no, no hay muchos muertos son dos son dos muertos en la central en el momento de la explosión alguna veintena a los días siguientes que ahora vamos a hablar de una de las historias más increíbles que es el escuadrón suicida que es el que salvó a la mitad del planeta y después de eso algunos miles como consecuencia de la radiación si hubo más de cinco millones de personas que de una u otra manera estuvieron directamente infectados por la radiación más fuerte y después como decía la nube radioactiva o la radiación cada vez más más suave llegó hasta Japón claro claro ahí es donde los vientos el tiempo también y la permanencia de esa radiación que fue afectando a otras zonas ¿no? definitivamente definitivamente fue afectando todo lo que ocurría pero fue lo más terrible que podría haber ocurrido no claro para nada la verdad es que fue una tragedia con mucha mucha suerte podemos usar la frase coloquial podemos usar la frase coloquial vulgar de la sacaron barata que se usa mucho la sacaron regalada la sacamos regalada claro claro pero igual hasta el día de hoy que es lo que te decía hay trabajos de contención constantes porque una barra de uranio enriquecida que es lo lo que se utiliza esas barras de uranio lo que hacen es levantar muchas temperaturas y con esa temperatura se genera energía si fuese ingeniero podría explicarlo de una manera preciosa y perfecta pero no lo soy pero lo que genera esa barra de uranio enriquecida es una tremenda radiación residual que va a estar bombardeando a la tierra por más de 750.000 años claro claro las consecuencias en el tiempo de este accidente y ya empiezo a preguntarme a ver ¿qué se habla? porque vos lo investigaste el tema no sé si estuviste ¿estuviste allí? no, no estuve ¿interactuaste con alguien que estuvo ahí? sí, sí interactué y yo lo investigué para varios proyectos en particular de hecho hace un par de semanas hablamos un poquito de esto cuando hablábamos del documental de la tierra sin humana sin humanos que es una de las bases y es a donde vamos a llegar hablé con mucha gente de hecho desde hace algunos años se puede ir de hecho hay varios documentales muchísimas notas periodísticas que se hacen año a año y después del éxito de la serie del año pasado de Chernobyl el tema también se volvió un interés mucho más masivo de lo que era antes aunque por supuesto antes de la serie creo que nadie desconocía de que hablábamos hablábamos de Chernobyl por más que no sepan exactamente qué es lo que ocurrió claro porque hay muchas imágenes obviamente estarán aquellos que vieron la serie los que no la vieron véanla porque más allá que ficción obviamente hay datos históricos allí pero también las imágenes que en los últimos años sobre todo más se han viralizado o más se muestran de Pripyat son las de la ciudad fantasma con esos muñecos en jardines de infantes que han quedado detenidos en el tiempo deteriorados o incluso la ciudad y esto que vos decías en referencia a las tierras inhumanas ¿no? como también la naturaleza volvió a tomar el lugar que en algún momento fue el hombre exactamente acá pasaron varias cosas y hay muchos mitos muchos secretos y muchas conspiraciones detrás la primera gran conspiración fue la pelea de la guerra fría que para ese momento estaba ya casi terminando fue casi el punto final de la guerra fría entendemos que la caída o la primera caída de la guerra fría es la caída del muro de Berlín algunos un par de años después nada más esto fue en el 86 pero ¿cómo a partir de ese accidente lo que empieza es una carrera muy grande de parte de la Unión Soviética especialmente de Rusia para ocultar el accidente y una vez que ya no lo podían ocultar para minimizar el resultado entonces este fue uno de los motivos según explican muchísimos investigadores por los cuales no se quiso evacuar la ciudad de Kiev o sea prefirieron que todos los habitantes de Kiev corriesen el riesgo de morir todos en una nube radioactiva a admitir que habían generado este este accidente y a partir de ahí empezó la discusión si el accidente era porque la tecnología soviética era inferior si la central estaba mal construida si habían querido ahorrar en realidad no se sabe bien hay varias teorías y lo que se cree hoy es que intentaron varios procesos durante los días anteriores para intentar bajar el consumo de los rectores y evidentemente alguno de esos procesos falló y generó esta explosión que lo que decíamos es que en el momento fue una gran explosión pero murieron obviamente murió gente pero solo murieron dos personas ahora el problema es que podría haber desaparecido por lo menos la mitad de Europa y alguna gente dicen que todavía mucha más claro y acá entra y acá entra esta historia que después vamos a hablar de los mitos más específicos que hay muchos y que tienen que ver con las mutaciones genéticas con qué ocurren todas esas tierras que está prohibido ingresar alrededor de de la central con cómo se regeneró esa naturaleza después de de esta intervención terrible por parte del ser humano y demás pero antes que nada yo quería hablar del escuadrón suicida porque esta historia para mí es maravillosa después de la primera explosión al día siguiente se dieron cuenta que había un problema muchísimo más grave que la explosión que había sufrido el reactor número 4 que era que debajo del reactor habían unos piletones con agua gigantes que se utilizaban para enfriar todo el proceso que requería la energía atómica que genera mucha mucha temperatura y que aparte estaban ahí construidos para evitar una explosión como la que no pudieron evitar pero el problema es que el reactor era tener tanta temperatura y al ya estar fundido con todo el encofrado de alrededor estaba bajando y si llegaba a tocar el agua de esos piletones ahí es donde calculaban que la explosión que podía llegar a generarse iba a ser cientos de veces más fuerte que las dos bombas atómicas que se tiraron y que ahí es donde calculaban que si eso ocurría la mitad de Europa mínimo iba a desaparecer claro esto forma parte de una teoría comprobada esto está comprobado te voy a dar hasta los nombres y vamos a subir ahora las fotos de los tres tipos que les dijeron ustedes tres entren de nuevo donde explotó todo iba así en los piletones me muero imagínate una explosión atómica en el cielo veían rayos de colores radioactivos que salían de ese lugar y les dijeron muchachos alguien tiene que ir a este lugar que un poco más arriba había calculado por lo menos 1600 grados de temperatura y iba así en las piletas bueno alguien tenía que hacerlo y acá empieza o sea no fueron los únicos tres que entraron si hubo bomberos en ese lugar apagando el incendio antes de hecho todo el trabajo de primeros auxilios que se realizó en Chernobyl es lo que terminó salvando y la gran mayoría de esta gente que los primeros no tenían ningún tipo de protección otra vez son todos elementos que están en la serie son los primeros en morir porque son los que se enfrentaron a una radiación terrible ustedes imagínense la radiación son rayos malignos para nosotros que están siendo despedidos imagínense como cientos de miles de balas invisibles que van pasando a través y que no las percibís en el momento que eso es como el gran daño claro pero en este caso lo que decían es que era tal fue tan grande el nivel de radiación que la piel se empezaba a quemar en el momento que empezaban a tener un sabor metálico en la boca y que obviamente después de eso se morían claro bueno estas tres personas que voy a leer los nombres porque es imposible que me los acuerden aunque con mi apellido sería un cara dura soy un cara dura también que son Alexei Ananenko Valery Vespalov y Boris Varanov se ofrecieron como voluntarios para ir hasta estas piscinas buscar las válvulas de escape rezar que esas válvulas de escape no hubiesen quedado debajo de toneladas de escombros y drenar la zona todo esto mientras este reactor seguía bajando a más de 1600 grados de temperatura qué momento vamos a sumarle más cosas porque si estamos hablando de una película de acción vamos a sumarle que obviamente era todo con una oscuridad absoluta por eso eran tres uno alumbraba el camino mientras los otros dos avanzaban bueno ellos que aparte habían colaborado con la construcción Ananenko y Vespalov habían colaborado con la construcción y la instalación de todo el sistema de seguridad así que conocían el lugar y hasta el día de hoy se preguntan por qué lo hicieron si por salvar la humanidad o por qué era su trabajo de las dos maneras creo que son de esos tres nombres que nadie debería olvidarse pero bueno como conocían el lugar Varanov se sumó a esos dos para poder iluminarlos y llegar hasta el lugar todos sabían que iban a llegar hasta el lugar y se iban a morir ahí claro porque con el nivel de radiación que había no había otra opción bueno se pusieron sus trajes empezaron a bajar los subsuelos para llegar al lugar drenaron esas piletas lograron así evitar la mayor tragedia catástrofe de la historia de la humanidad y salieron con vida nadie sabe cómo y así estas tres personas que habían decidido sacrificarse por la humanidad salieron con vida de este lugar que era yo creo que era peor que el mismo infierno claro claro y además con estas nulas chances de sobrevivir ¿no? sí sí definitivamente sin ningún tipo de chance y yo tengo un par de fotos que fui buscando de ellos que son con los trajes y demás ¿cómo es el hashtag de hoy que yo estaba leyendo Nuestra Trasnoche sí señor numeral Nuestra Trasnoche estamos en vivo para que también puedan interactuar todos en numeral Nuestra Trasnoche a las 11 y 13 minutos ¿qué es lo que vas a subir? voy a subir dos fotos juntas para que vean a nuestros dos cero las que creo que se merecen que los conozcamos subimos en vivo a twitter y todos están también subiendo fotos de la ciudad está buenísimo la interacción numeral Nuestra Trasnoche y agrego quien quiera enviar un audio para participar con un comentario el whatsapp 11 27 84 107 3 en tiempo real a las 11 y cuarto de la noche 11 27 84 107 3 ¿subiste la foto? ya está subida la foto perfecto decime si la ves si la retuiteo en este momento con el hashtag numeral Nuestra Trasnoche ¿qué vemos ahí? vemos a nuestros tres personajes preparándose para esta misión suicida digna de cualquier película de acción pero real bien entonces pero igual nuestra sección no es histórica o sea no queremos hablar más allá que es una historia increíble Chernobyl nosotros queremos hablar de estos misterios que hay alrededor de Chernobyl ese por ejemplo ya es uno el que vamos a relatar como si no había posibilidad de sobrevida como es que salieron vivos ¿no? digo ocultaron hay información errada a propósito hay algo más que se sabe que se contó distinto digo eso ya genera muchísimas preguntas definitivamente este es el tipo de casos que a mí me gusta porque son los casos que te demuestran que muchas veces las conspiraciones son reales acabó una conspiración para tapar esta información que hoy se sabe hoy está clarísimo que también era muy difícil o sea vos imaginate que para terminar de limpiar el lugar fueron siete meses con seiscientos mil trabajadores hay que callar a seiscientas mil personas para que nadie diga nada pero es parte del trabajo que se intentó hacer claro claro hay más misterios entonces hay misterios hay conspiración y hay preguntas que no podemos resolver hay preguntas que son fantásticas que tienen que ver con qué ocurrió y qué ocurre hoy en este lugar después de haber sido bombardeado por tanta radiación lo primero que nosotros pensamos cuando hablamos de radiación en qué es en mutantes los seres humanos fueron evacuados automáticamente de ese lugar si hubo mucho miedo de hecho una de las informaciones que leía mientras preparaba el informe es que después de Chernobyl en la Unión Soviética se generaron la misma cantidad de abortos que todos los niños que nacieron en el año 86 en Europa claro como estas consecuencias de la radiación ¿no? por el miedo ¿no? claro porque esto fue gente que decidió frenar sus embarazos a miedo de lo que ocurriese claro con el miedo está bien la aclaración porque con el miedo de lo que podría pasar si el embarazo avanzaba en función de las bueno lo que también se ha visto ¿no? que ahora nos vas a decir vos hasta dónde eso es realidad o no seres humanos que nacieron sin un brazo digo con deformaciones no no hay deformaciones realmente es un tema que no no investigué en este caso pero sí sé que hay muchísimos otros elementos que han generado muchas más deformaciones sino directamente de lo que hablamos ahora son de mutaciones y la historia oficial dice que en los animales que hoy viven en los alrededores de Chernobyl no se han encontrado hasta el día de hoy grandes mutaciones la realidad es que bueno cuando yo tuve que investigarlo toda la zona aledaña a Chernobyl hoy es una de las zonas más naturales del planeta ¿por qué? porque no hay seres humanos claro y ahí se generó un nuevo ecosistema con muchísimos animales que de alguna manera aprendieron a vivir con una radiación diferente a la que sobrevivimos todos nosotros la toleran por supuesto claro todos estamos expuestos a radiación todos los días pero radiaciones que para nosotros son tolerables entonces ahí ya debería haber algún tipo de mutación ¿hay mutación de animales con dos cabezas o con más cuernos o peces con tres ojos? según la ciencia oficial no no sabemos hasta qué punto esto está realmente investigado claro sería un lugar donde podrían hacer un nuevo tipo de criptozoología con animales evolucionados diferentes y yo creo que necesitamos algunos años más para saberlo pero ¿cómo decir que no? claro claro la historia se sigue desarrollando ahora mismo ¿no? la historia se sigue desarrollando hoy hoy se está desarrollando esa historia hoy está pasando algo y eso es lo increíble de este lugar el segundo mito que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién que hay alrededor de Chernobyl es que la radiación no hizo nada y que la radiación no fue peligrosa en realidad acá hay dos temas por un lado se hizo una gran evacuación de todos los seres vivos que había alrededor y se tardó muchos años en regresar o sea se evitó el contacto para saber hasta qué punto esa radiación era peligrosa o no pero en teoría sí era peligrosa lo que pasa es que también la radiación en los alrededores de la central duró muy poco tiempo ahora como les decía al principio de la charla sabemos que el reactor 4 va a seguir emitiendo radiación por miles de años y por eso se tiene que hacer un trabajo constante de encofrarlo y hacer estos sarcófagos gigantes para que la radiación se quede ahí adentro claro hay un miedo latente ¿no? a que eso en algún momento colapse hay una teoría de que en algún momento se empezaba a enterrar y que no sabían qué podía llegar a pasar si este reactor llegaba al núcleo de la tierra con la temperatura que tenía claro mamita querida no sabemos nadie sabe o sea no hay forma de que nadie te diga es una pavada o es real porque no pasó pero si es un elemento a a mil seiscientos dos mil grados de temperatura que si queda en la tierra va a empezar a hundirse claro claro obviamente obviamente y como vos bien decís no sabemos qué tipo de daño o de repercusión puede tener definitivamente es este es un work in progress pero de varios miles de años ¿qué decías de otro mito que había por ahí? este yo creo que les va a gustar a muchos a ver el mito es que tampoco se generó mucho daño a la población este ucraniana porque dicen que el alcohol funcionaba contra la radiación el alcohol de tomar digamos el alcohol de tomar bien o sea quedan unos ebrios claro y sí 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 o sea yo puedo decirlo porque tengo sangre de esos lugares por el frío los rusos bebemos todo claro como es que dice la frase para calentarse por dentro para abrigarse por dentro claro exactamente bueno lo que dicen es que ese alcohol evitaba la radiación ajá ¿eso es una boludez o tiene cierto cierta veracidad? la ciencia dice que ellos no encontraron nada porque el alcohol nos pueda proteger de la radiación pero ajá pero hay un antioxidante que se utiliza para protegerse de la radiación que se llama reverastol sí y que es el antioxidante natural está presente en el vino ah mira o sea que tan alocada no es la teoría tan alocada no es la teoría así que por las dudas si explota tucha tengan botellas alrededor pero tiene que ser con altas estamos hablando de vodka whisky menos no no vino vino tinto ok vino tinto bien ya hay varios que por los dos están metiéndole ahora ya la copa por las dudas no ahora no ahora no ahora no guárdenlo guárdenlo para el sábado para escucharlo en bebana a las 10 de la noche con la huella ovni a zugdorf estamos en vivo usamos numeral nuestra trasnoche hay mucha interacción en twitter que te vas a encargar de responder cuando termina la columna porque está explotando numeral nuestra trasnoche pregunta no puedo escribir nada todavía que siempre voy contestando en el mismo momento porque estoy leyendo el texto hoy tenía todo un texto preparado así que ahora termino y prometo que me pongo a contestar absolutamente todo yo voy con uno de whatsapp rápido dice pregunta para Jorge a ver si la podemos responder es real que la gente al año de la tragedia moría a raíz de la radiación bueno un poco lo que estábamos hablando pero es como la pregunta que hacen por whatsapp lamentablemente la radiación es un asesino a tiempo la radiación genera o acá deberíamos hablar con un médico o con con un experto en el tema pero si el ataque de la radiación no es en el momento a menos que sea muy fuerte como la gente que está alrededor sino que genera diferentes tipos de cánceres y de problemas de salud que se empiezan a generar con el tiempo un año dos años y mucho tiempo después que es un poco lo mismo que ocurrió en Fukushima en Japón bien estamos en vivo preguntas comentarios con el hashtag numeral nuestra trasnoche tenés más mitos de Chernobyl hay uno que a mí me llamó la atención lo voy a tirar es polémico pero es interesantísimo a ver y es que dice que más allá del accidente la zona de exclusión se creó para instalar un centro de armas psicotrópicas era un lugar perfecto porque nadie se podía acercar y se podía experimentar con armas psicotrópicas o sea armas psicotrópicas que vendría a ser algo así como armas que ataquen a la psiquis al raciocinio de las personas que generen alucinaciones que hagan que una persona se vuelva loca al tener ese lugar excluido de visitas se podría practicar hacer experimentos tranquilos ¿no? exactamente podemos comprobarlo y habría que dentro de la base tener los documentos secretos y poder hacerlo pero sí el dato que es interesante para discutir esto es que cerca de la central nuclear había una instalación de alta seguridad de componentes de sistemas de temprana alerta y había un radar capaz de detectar este un misil lanzado desde 2500 kilómetros y después del desastre años después el gobierno soviético ordenó la demolivisión de este centro claro alimentando este tipo de especulaciones ¿no? sí totalmente sin pruebas pero sí definitivamente sí y segundo es que en poco tiempo toda la zona de exclusión se terminaría la realidad es que año a año esa zona de exclusión se fue achicando es esto que decíamos que hoy hasta hay muchísimos periodistas de todo el planeta que van a hacer notas a esta zona pero la realidad es que esto por miles y miles de años va a seguir siendo una bomba de tiempo que va a haber que estar controlando absolutamente todo todo el tiempo y que ya no es un problema de Ucrania o en su momento de la Unión Soviética sino que el mundo se hizo cargo de este problema y el mundo se ocupa de protegernos de esta amenaza constante que quedó ahí es muy fuerte y obviamente invitamos a todos a participar numeral nuestra trasnoche numeral nuestra trasnoche le ponemos un punto suspensivo Jorge para ya invitar a todos ahora me decís si te queda algo de remate pero para invitar a todos a este sábado a las 10 de la noche en Bebana la huella ovni parte 2 episodio 2 a las 10 en punto de la noche y donde pueden participar también escribiéndole directamente a Jorge pero te quedó algo para el final no no me queda nada este es el el informe sobre todos los secretos los mitos y las conspiraciones detrás de de un accidente que hasta el día hoy nos tendremos que preguntar si fue un accidente catastrófico si podría haber sido un accidente catastrófico si podría haber sido peor sin este escuadrón suicida si podría que se pudo ocultar y que se pudo esconder y que va a pasar a partir de los años a partir de esta evolución de animales que fueron obviamente y seres humanos también que fueron bombardeados por una radiación muy fuerte y totalmente distinta a la que estamos acostumbrados a recibir hay mucha gente escuchándonos y quiero que sigan en este tren de recomendar o series o ficciones o documentales o videos en youtube a propósito de esto que hablamos lo pueden hacer con el hashtag numeral nuestra trasnoche numeral nuestra trasnoche ya sea para todos los que están escuchándonos en vivo este miércoles a las 11 y 28 o para los que estén escuchando este programa grabado sepan que van a twitter lupa de twitter ponen numeral nuestra trasnoche videos y ahí van a ver todo el material que están subiendo ahora en tiempo real pero como te siguen a vos como te escriben y como te dejan preguntas para el sábado jorge a mi me siguen de dos maneras en twitter me siguen como arroba jorge luis con doble s guión bajo 77 jorge luis con doble s guión bajo 77 y en instagram como arroba turismo ovni mi instagram sigue creciendo día a día se hizo una promesa y la sigo diciendo es que cuando yo llegue a 10 mil seguidores tengo un regalo para sortear que no se pueden ni imaginar es único nadie más lo tiene excelente entonces a seguirlo arroba turismo ovni en instagram arroba turismo ovni recomiéndenlo también y en twitter arroba jorge luis con doble s guión bajo 77 y hoy con el numeral nuestra trasnoche somos tendencia puesto 4 en argentina numeral nuestra trasnoche trending topic nacional numeral impresionante una locura el sábado entonces a las 10 nos escuchamos en bebana sigo esperando las preguntas cuanto antes las tienen me dan más tiempo para que las respuestas sean más concretas más investigadas aunque también trato de usar el conocimiento que estoy teniendo también puedo contar casos o sea pregúntenme si escuché de tal caso hay este mojenme la oreja si hay algo que no están de acuerdo quiero escuchar gente que no esté de acuerdo quiero que tengamos debates quiero que este espacio que es para ustedes al 100% crezca bueno ahí está entonces el desafío para todos ustedes jorge querido nos escuchamos nosotros el miércoles que viene maravilloso nos escuchamos el miércoles que viene abrazos besos y saludos para todos y a seguir quedándose en casa que es la única forma que tenemos de terminar esto y poder volver a nuestra normalidad si señor un abrazo chau 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 once y media de la noche en punto en la república argentina hoy hay historia central estreno suban el volumen esta es la historia real de lo que doña gabriela se llevó en primera persona esta historia le ocurrió a mi viejo y quisiera contarla porque yo mismo la vi porque ocurrió desde que yo era chico hoy ya pasé los 70 y aprovecho el aislamiento social por el coronavirus para relatar esta historia papá siempre fue de lo que hoy llamarían un tipo emprendedor pero que siempre se llamó busca vidas sacaba plata de donde fuera para comprar lo que creía que era un negocio y siempre le pegaba siempre hace 60 años se escuchó de una zona en la costa bonaerense que estaba creciendo y que se incursionaba en el negocio hotelero y gastronómico se iba a llenar de guita pidió plata prestada vendió cosas se metió a revender mercadería trató de hacer todo lo que podía para poder juntar los mangos que lo llevarían a aquel negocio que decían lo iba a poder hacer para no trabajar más de por vida en 6 meses logró juntar lo que había calculado largamos todo y nos fuimos con mamá y él a costas bajas donde la playa nos esperaba para disfrutarla y ganar dinero en esa época costas bajas era un conjunto de casas de clase media alta y alta junto a algunos hoteles muy bien puestos pero mi viejo tenía una idea en mente que era un plus en aquellos tiempos un hotel en la misma playa en ese lugar las piedras descendían hasta que se convertían en arenas gruesas usando las de basamento ese hotel iba a ser la gran novedad considerando que en aquella época iban turistas de muy buen poder adquisitivo eso representaba un gigantesco ingreso seguro y para siempre sumándole entretenimientos y gastronomía el dinero que juntó mi viejo empezó a gastarse por demás se caían columnas que destrozaban techos y basamentos se herían algunos albañiles el arquitecto hacía malos cálculos parecía que una maldición nos iba a volver a depositar en buenos aires pronto pero sin un peso partido al medio papá se había metido en muchas deudas para hacer de este su más grande y próspero proyecto el que lo dejara de hacer un busca y convertirlo en un próspero empresario estamos hablando de inicios de los 60 cuando aún se pensaba en que había ascenso social y la palabra valía mamá entonces un día se le acercó mientras papá miraba el mar desde una pequeña playa de piedras que se adentraban en el agua llamada playa Kleiner le comentó que a 200 metros arriba en un derruido caserón vivía una vieja llamada Doña Gabriela que tenía fama de bruja y que la visitaban muchas de las cajetillas que visitaban costas bajas para arreglar temas románticos mi viejo estaba desesperado y no sabía ya qué hacer pero le preguntó para qué ir si lo que ella hacía era atar gente y no hacer prosperar negocios mi vieja le respondió que comprobar no perdía nada aquella misma noche fue hasta su casa mi padre me contó que cuando fue vio una choza humildísima de piedra y mezcla solitaria que más bien parecía el refugio de unos pescadores en esa noche de invierno el temporal aullaba como una hiena a las puertas del humilde santuario y desde gran distancia los sirios encendidos del altar que jamás se apagaban titilaban en la morada de la vieja y parecían un velorio cerca el mar azotaba las rocas de playa Kleiner dentro de aquella choza había un minúsculo altar coronado por lo que parecía una imagen de la virgen de Luján tallada en madera que siempre aparecía rodeada de flores la estatuilla lucía un manto de niandutí y estaba rodeada de unos sirios labrados posados en candelabros que iluminaban el lugar dándoles color de muerte a los rostros de las jóvenes y ricas devotas que habían concurrido todas estaban arrodilladas ante la estatuilla y oraban ante ella al salir del pequeño templo la ocupante solo un adelanto solo una del que se pensaban que iba a salir ahora la historia estreno eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa que cagazo que cagazo Héctor en un rato la historia central estreno completa que te pareció hasta acá numeral nuestra trasnoche que te pareció hasta aquí numeral nuestra trasnoche 11 de la noche 35 minutos estamos completamente en vivo sean ustedes bienvenidos sean ustedes bienvenidas usamos numeral nuestra trasnoche y esto es trasnoche paranormal noche paranormal noche night la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y May Martorell noche paranormal normal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor bueno estoy escuchando los programas a medida que los van subiendo por youtube la verdad es que están muy buenos y bueno me gustaría compartir una experiencia que tuve hace unos meses esto fue en noviembre del año pasado a finales de año digamos y bueno nada estaba en mi casa en el departamento yo vivo en un departamento con mis gatas y sola y bueno estaba en mi habitación charlando con una amiga por mensajes esto fue tipo siete de la tarde más o menos y nada salí de mi cuarto para ir a la cocina yo tengo el cuarto mío es un departamento de dos ambientes y tiene adelante un comedor un living comedor que es donde está la cocina hay un pasillito que en el fondo está el baño y en el costado mi pieza mi cuarto así que si yo salgo de mi cuarto el baño me queda detrás de espalda por el pasijito yendo para el living y nada cuando salgo de mi cuarto que iba a ir para hacerme algo para comer sentí como que había alguien atrás mío que me estaba mirando y tuve como el reflejo de mirar para atrás realmente no lo pensé fue como sentí eso y miro para atrás y vi a una mujer parada en la entrada de mi baño que me estaba mirando o sea yo en ese momento me asusté me acuerdo que nada me insulté pegó una puteada y me fui hasta el living y estaba mi gata una de mis gatas mirando para atrás mirando para el lado del baño entonces vuelvo a mirar y no estaba más pero me pegué un susto porque encima sentí como una sensación fea y lo que vi de la mujer era una mujer no muy alta tenía puesto solo una remera estaba descalza no me lo olvido más tenía los ojos estaban como brillosos como cuando tenés fiebre tenía cejas gruesas una carita así como redondita no era alguien que yo conociera tenía así como el pelo atado con rulos y bueno y solo una remera puesto en una remera blanca y nada yo sentí eso o sea me miró me acuerdo me asusté muchísimo le avisé a mi amiga ella me llamó por teléfono y demás y bueno igual la historia no termina ahí porque al otro día le cuento esto a una amiga que en realidad ella iba a ir a mi casa yo esa noche me fui a la casa de un chico con el que yo estaba saliendo porque no me quise quedar en mi casa porque empecé a tener una sensación fea así que le pregunté si me podía quedar en la casa de él y una amiga me escribe y yo le dije que no iba a estar en mi casa pero que al otro día iba a llegar porque le conté que me pasó eso yo la verdad es que nada bueno le conté que vi esta mujer así y esa y al al tiempo de eso pasó habrá pasado una o dos semanas mi amiga me escribe a la cual yo le había contado esto y me dice podés creer que mi mamá que yo no le había contado lo que a vos te pasó me dijo que mi hermana vio en la puerta en el umbral de su cuarto a una mujer en dos ocasiones que tenía solamente una remera blanca y como la describió me dice me parece que es lo que vos viste nada no lo volví no la volví a ver no sé la hermana de mi amiga pero bueno fue algo muy extraño bueno nada pasó mandanos un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 gracias a los que se animan a enviar sus historias en audio porque son muy necesarias para construir el programa no dudes si viviste una experiencia paranormal ninguna es una tontería grabala y mandala en audio 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Héctor soy de Lanús quería contarles una historia real que me pasó a mí y a mi hermana en la casa de mis abuelos como todas las tardes estábamos solas vivíamos ahí con mi mamá mi hermano y mis abuelos mi hermana salió a comprar y yo me quedé sola en el comedor un comedor living grande que conectaba con la cocina y con una puerta quedaba un pasillo donde estaban las habitaciones y el baño siento un ruido voy hasta la cocina para ver qué es y la puerta se cierra de golpe en mi cara me asustó me quedé helada traté de pensar que había sido el viento me voy a la habitación se cierra la puerta otra vez en la cara y quedo acorralada en el comedor me senté en el sillón y no me podía mover del miedo después vino mi hermana le cuento y no pasó nada más pero al rato yo estaba en el baño mi hermana en el comedor mirando tele y grita voy corriendo y ella estaba temblando y casi llorando con la mirada fija como si hubiera algo arriba de su ojo derecho le digo mirame mirame y me decía no puedo tengo miedo la abracé la llevé como pude hasta afuera en el patio ella no sacaba la mirada de arriba su ojo a la derecha la senté a la fuerza arriba mío en un escalón le tapé los ojos abrazándola fuerte y tratando de calmarla al rato se le pasó no le dijimos nada a los mayores nos daba miedo que no nos creyeran le pregunté cuando se calmó que había visto y me dijo una luz blanca que no me dejaba mover no podía dejar de mirarla me daba miedo nos queríamos olvidar de esto esa noche nos fuimos a dormir me desperté con el grito de mi mamá que decía ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? abajo de mi cama cucheta mi hermana estaba en una convulsión y no reaccionaba la llevamos al hospital tardó en volver y mientras esperábamos mi mamá le pregunta a mis abuelos ¿ustedes no escucharon el grito? ¿qué grito? preguntamos tu hermana gritó auxilio yo salí corriendo y estaba en convulsión resulta que ese grito a pesar de que nosotros estábamos en la pieza y lo escuchó solo mi mamá creemos que fue una conexión madre-hija hoy mi hermana está bien y eso quedó solo como una anécdota no sabemos que fue pero algo se metió en ella y le provocó esa convulsión somos de bragado y esta historia es real hola Héctor te quería contar lo que me pasó fue una parálisis de sueño yo en ese tiempo fue en el año dos mil dos mil dieciséis que alquilaba una casa con mi marido y mis dos hijas mi hija tenía apenas dos meses fue una noche que estaba sola con mi nena porque mi marido trabajaba de noche y bueno resulta que estaba me estaba por dormir y veo adelante de la cama en la puerta del ropero veo una especie de un animal raro y me quiero acercar para ver que era pero no podía moverme lo miré lo miré y cuando me di cuenta era no sé una figura de un perro no sé que era muy bien pero tenía unos ojos rojos cuando quiero acercarme para ver quedé paralizada no podía moverme cuando lo miro quise pegar un grito y no me salió la voz quería gritar que me ayuden no podía moverme no me salía la voz quedé paralizada y y bueno cuando ve esa cosa ve que yo lo estoy mirando en los pies de la cama me me tiró como unas manitos de bebé todas llenas de sangre en el sueño no sé si fue real fue no sé cuando me desperté me estaba levantando del piso porque me había caído de la cama la verdad que hasta el día de hoy no entiendo no entiendo qué pasó ni cómo fue pero muchas veces vi sombras vi el famoso hombre el sombrero negro escuchaba voces gritos tengo muchas cosas para contarte pero solo en un audio no alcanza pero bueno Héctor quería contarte mi experiencia saludos y la radio está muy buena gracias me gustó cómo se dio cuenta que en un audio no iba a entrar se iba a ser muy largo eso es lo que tienen que hacer todos autoeditarse autoeditarse pero además no significa que manden un solo audio y pierdan la oportunidad tenés 10 historias manda 10 audios claro una historia por audio para que las podamos ir poniendo en el aire en distintos programas 11 27 84 107 3 11 de la noche 47 minutos somos tendencia en el puesto 4 en Argentina numeral nuestra trasnoche sigan tuiteando numeral nuestra trasnoche pueden escribir también así llegué a la última hora de numeral nuestra trasnoche así llegué a la última hora de numeral nuestra trasnoche ¿qué pasó? me quemé la lengua con el mate calenté mucho el agua y me quemé la lengua Dios mío ¿estás preparada para el tema de hoy? sí sí vamos a hablar de una leyenda de la leyenda del golem de Praga porque hay muchos golem yo ya les conté un poco se los voy a volver a contar igual para todos aquellos que se prenden tarde a la trasnoche paranormal y no de alguna manera no escuchan la apertura les voy a volver a contar qué es un golem cuáles son sus características qué es sus características con qué fin se los crea y después vamos a pasar directamente a la leyenda de uno de los golems más conocidos que es el golem de Praga ayer vimos la película en Netflix que nos recomendó Centu La Cabaña sí dura como dos horas y media terrible pero vale la pena no sé qué te pareció a vos a mí me encantó es una película como espiritual muy fuerte muy dramática muy terrible muy fuerte también de lo que vas a ver pero me parece que te va a llevar a un lugar que para la gente que nunca hizo terapia va a ser terapéutica es difícil porque te va a hacer encontrar con vos mismo y con un montón de situaciones que tal vez viviste o no o te va a preparar para la vida va a doler pero me parece que no sos el mismo después de ver la película por lo menos te hace pensar cómo estás mirando la vida no sé qué te pasó a vos sí tal cual te iba a agregar justo eso el tema de la te agrega una perspectiva que quizás ya la tenías en cuenta y vivís con esa perspectiva pero yo creo que la mayoría de nosotros no vivimos con esa perspectiva y estamos muy muy ensimismados y juzgamos muy fácil ay uy se activó solo Siri se activó solo Siri para esto es en serio bueno no importa no importa déjala ahí a mí me pasó un montón de veces en pop esto lo mismo que tocar que estar hablando y que se active ¿te apareció alguna palabra? no copió lo que yo dije raro bueno ¿qué ibas a decir? eso mismo que muchas veces estamos ensimismados y y nos cuesta salirnos de determinadas situaciones y somos muy prejuiciosos y creo que la película toca una fibra espiritual en la que para muchos puede llegar a ser chocante porque a ver yo te hablo de un lugar en el que soy casi atea te diría no tengo de verdad no practico ninguna religión no no fui bautizada bajo ninguna religión tampoco este lo hemos hablado cuando estaba el padre Acuña acá en vivo y la verdad es que me hizo pensar como como presenta Dios la película me hizo me hizo pensar no quiero espoilear me está costando un poco no espoilearla porque es tan linda que está bueno que la vean se puede contar la sinopsis que es un hombre que tiene un encuentro con Dios en una cabaña en una cabaña sí después de una gran pérdida bien este y es un viaje para él es un viaje para él que lo hace reflexionar en un montón de cuestiones que tienen que ver con la gran pérdida que tuvo y que no es fácil llevar adelante esa pérdida esos duelos fatales que son antinaturales diríamos y es hermosa la verdad que si yo tuviera que ponerle una palabra es hermosa hay escenas mejores hay escenas peores tengo una escena favorita ¿cuál es? ¿se puede contar o no? no, no se puede contar pero es una una de las escenas que más te hace pensar en la película porque decís ah mira que piola como lo plantea no lo había pensado de esta manera creo que el arte tiene eso ¿no? ya sea cuando estás leyendo un libro mirando una película mirando un cuadro es algo que viene te da un cachetazo y te dice ah mira te agrega algo a tu vida ¿no? y creo que esta película lo logra en ese sentido es una película fuerte me lloré la vida yo me contuve pero era para ponerse a llorar también puchereaste un poco sí, obvio bueno y sí es fuerte pero es linda porque cuenta una historia de vida y muestra un aprendizaje del protagonista que está bueno yo la recomiendo acabo de tuitear el link de Netflix de la peli si la quieren ver esta noche después del programa vos sabés que es de 2017 no es tan nueva pero como que no sé si la cargaron ahora en Netflix o qué pero me había venido recomendada por muchos lugares por Instagram viste por privados y todo cada vez que hablaba de películas me decían che la cabaña y bueno ayer finalmente la vimos y me acosté muy tarde y me costó levantarme hoy pero valió la pena valió la pena si alguien la va a ver ahí la dejé en Twitter en arroba vector locutor está el link de Netflix directamente la pueden ver y si la ven después del programa de hoy saquen una foto y con el mismo hashtag numeral nuestra trasnoche no importa que sea la madrugada comenten qué les pareció o saquen una foto de la pantalla mostrando que están viendo la película para también generar eso de que se vaya moviendo y si quieren recomendarnos una película así copada como esa fuerte para ver esta noche recomienden cuál podemos ver numeral nuestra trasnoche de Netflix de Netflix si obvio que esté cargada de Netflix no vamos a pagar otro servicio de streaming chicos ya está ya estamos pagando Netflix conversaciones con Dios dicen es verídica pasen los links si pueden ser películas de Netflix todos para nosotros y para todos entre todos los que quieran recomendar buenas películas pongan en 140 caracteres algo de la peli porque la recomiendan el hashtag numeral nuestra trasnoche y el link de Netflix para que la busquemos cuando termine el programa y la podamos ver entre todos puede ser algo que hagamos todas las noches incluso películas de terror una película que te haya marcado que quieras recomendar bueno ya venimos no se vayan bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celu es la radio Héctor Rossi Naimar Torelli La Noche Night bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celu es la radio con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal es momento de hablar de la leyenda que les prometimos vamos a hablar de el golem de Praga este mito de un ser vivo sin voluntad que se volvió incontrolable parece parece una paradoja ¿no? si no tiene voluntad como se va a volver incontrolable bueno hay una leyenda checa que cuenta este relato y es escalofriante pero antes de meternos en el relato en la leyenda para todos aquellos que no escucharon el principio del programa quiero contarles que según la mitología judía y el folclore medieval un golem es una palabra que proviene del vocablo hebreo gelem significa materia es un ser animado de forma humana y carente de voz carente de alma y carente de inteligencia generalmente es fabricado por rabinos o por magos a partir de materia inanimada por lo general barro arcilla que toman de la tierra y que moldean con sus propias manos y esta criatura además de no tener voluntad de no tener perspicacia posee una fuerza y resistencia sobrehumanas entonces su principal misión era ayudar en las labores domésticas y defender a la comunidad judía de las amenazas que pasaran sobre ella según la tradición un golem una figura metafórica que en los siglos siguientes iba a ser asimilada con el autómata o el ser descerebrado se le puede conceder el don de la vida gracias al poder de la cábala y de la palabra tanto la cábala como la palabra son muy importantes para las creencias judías y con los ritos adecuados un rabino podría tranquilamente moldear un golem usando esta materia inanimada escribir sobre su frente la palabra emet que en hebreo significa verdad para que el golem pueda de inmediato cobrar vida el golem más famoso de la historia fue llamado golem de praga y la leyenda relata que era un ser creado en la capital de checoslovaquia en la época medieval por un rabí llamado Yuda Loeu Ben Besalel quien además de ser un rabino y de ser un maestro religioso judío en la sinagoga Staranova una de las sinagogas más antiguas de Europa que es del siglo XIII y que todavía todavía está en pie también era filósofo era astrólogo astrónomo observador de las ciencias naturales y aficionado a la magia y a la cábala bueno el mito cuenta que en la época del sabio Loeu la comunidad judía de Praga que vivía concentrada en el gueto Josef Hof nombre que significa la ciudad de José estaba muy amenazada por un entorno antisemita porque los habitantes cristianos de esa capital europea miraban con mucho odio a los hebreos estaban convencidos de que se habían apoderado de las finanzas de la ciudad y sacrificaban niños en sus ritos religiosos por eso a la manera del mítico doctor Victor Frankenstein el rabino Yuda Loeu un hombre justo un hombre sabio según las crónicas decidió crear una de estas criaturas para que los ayudara en sus tareas domésticas y que además defendiera a esta comunidad local de tantas injusticias demasiadas injusticias estaban sufriendo y la leyenda cuenta que este rabino el rabino Yuda Loeu creó a su golem usando arcilla del río Moldava este río es el cauce fluvial más grande de la república checa y divide a su capital Praga en dos partes la divide después de realizar los rituales que les conté antes el rabino creó a esta criatura grotesca recitando antiguos conjuros especiales en hebreo y poniendo en la frente del ser la palabra emet poco tiempo después de ser creada esta criatura que les repito no comía no bebía no necesitaba descanso empezó a ser bastante útil ¿por qué? porque transportaba agua cortaba leña hacía toda clase de labores agotadoras sin embargo si bien en un principio el golem pese a su evidente falta de inteligencia se mostró muy diligente desempeñando labores peligrosas y arduas y protegiendo a la comunidad hebrea de Praga ¿pero qué pasó? pronto empezó a volverse violento y empezó a sembrar el miedo en toda la ciudad incapaz de controlar a la criatura que había creado el rabino le terminó quitando la vida de una manera bastante simple ¿qué hizo? eliminó la primera letra de la palabra emet escrita en su frente formando así la palabra met que en hebreo significa muerte una vez que esta segunda palabra quedó estampada en la frente del golem el ser perdió el soplo de vida y se desplomó inerte en el suelo esta es una versión la otra versión relata que el golem quedó sin vida después de que el rabino sacara de su boca el shem que es una pequeña tira de pergamino con una inscripción mágica en hebreo que le permitía al rabino darle órdenes este pergamino habría sido introducido en la boca del golem durante el ritual ¿no? y para terminar de acuerdo con la leyenda checa los restos del golem creado por este rabino que inspiró la novela de Gustave Meinrich el golem y una película homónima filmada en 1920 una película muda todavía permanecen guardados en un ataúd en el ático de la sinagoga de Staronova en Praga esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal con esto Rosy y May Martorelli noche paranormal normal mandamos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres bueno esto fue en el 2013 yo estaba pelogado de mi libertad en una comisaría de monte grande junto a mi compañero bueno los dos éramos primarios esa comisaría tiene más de 40 años y está inhabilitada nosotros nos teníamos ahí porque en las otras comisarías había motín y bueno nos habían llevado para ahí porque repartíamos a todos los presos para todos lados viste bueno estábamos en esa comisaría en la cual había arriba unas rejas y había abillas de cinto porque en ese tiempo había muchos presos y se habían tirado los cintos en el cuello y se mataron ahorcándose bueno viste a la noche se escuchaban ruidos se escuchaba que caminaban que tocaban las rejas y era raro porque para que entra la policía a traerte la comida o a traerte las cartas que te mandaba tu familia tenías que abrir las rejas que hacían un re ruido y no había entender ese ruido para que sepamos que venía la policía era algo que había ahí adentro bueno una vez a la madrugada me levanto para ir al baño y era un carabazo largo que la mitad tenía luz y la mitad estaba todo rota la instalación y no había luz ahí estaba el baño me levanto cuando me levanto así me pongo las ojotas para ir al baño levanto la mirada así entre dormido y veo una imagen al lado de mi compañero en la punta de la cama sentado cruzado de piernas una persona flaca con un pantalón de jean todo roto una remera gris con el cuello estirado la cara chupada con unas ojeras negras y pelado y fumando cruzado de piernas con historias así no te dormís seguro john despierta que trasnoche paranormal super trasnoche paranormal de miércoles numeral nuestra trasnoche ahí estamos en vivo para interactuar en twitter numeral nuestra trasnoche y llega él con historias de cementerios si locos suban el volumen presten atención interactuamos a pleno numeral nuestra trasnoche numeral nuestra trasnoche porque hoy nos trae una historia titulada los fantasmas del viejo cementerio de Villa Urquiza una historia muy fuerte que para los vecinos de la zona obviamente algunos conocerán el el texto la narración el mito o la realidad porque acá es donde abro la puerta a que cada uno opine también él es el verdadero explorador de cementerios ha sido galardonado por la legislatura reconocido hace justamente ahora no porque todavía seguimos en esta época de encierro y cuarentena pero si es habitual verlo recorrer los diferentes cementerios puntualmente el de Chacarita porque además es cuidador de ahí tiene de todo todos los condimentos los recibimos con un aplauso a Hernán Visari en vivo hola Hernán querido ¿cómo estás? ¿cómo andas Héctor? ¿cómo andan todos? buenas noches buenas noches me imagino que extrañás caminar entre tumbas vos ¿no? totalmente bueno sé lo que es me pongo a ver fotos y se me pienta el lagrimón viste pero bueno igualmente son momentos delicados viste así que está bueno meterse adentro de uno mismo y reflexionar un montón de cosas en estos momentos así que viene bien esta cuarentena bien bien bueno y viene bien también la historia que traes para hoy la titulé como vos me adelantaste fuera del aire fantasmas en el viejo cementerio de Villa Urquiza me dijiste fuera del aire que tenés que hacer un poquito de historia también ¿no? sí igualmente es un o sea para ponerlos en el contexto histórico y para nos tenemos que remontar un poquito para atrás pero más que nada para que sepan la parte histórica y después lo que sucedió con dos anécdotas o dos hechos que hicieron hace muchos años atrás y bueno ahí empieza a surgir todo un entramado bastante interesante que es como vos bien decís ahí abrís la puerta para lo que se puede dar lo paranormal o la historia o lo que fuere viste pero esta historia tiene lo suyo che hablando de abrir puertas a nosotros nos gusta mucho abrir puertas a través de las redes twitter páginas web ¿cómo abren la puerta y se encuentran con vos? bien desde twitter arroba hbisari siempre con bcorte y doble z lo mismo en facebook hernanzantiago visari con bcorte y doble z y en el instagram arroba explorador de cementerios ahí me pueden encontrar igual hay notas este que yo fui subiendo en algunos medios masivos pero no sobre la parte paranormal sino sobre la parte histórica para que a los interesados puedan seguir investigando sobre el tema este que hoy les voy a contar hoy bueno vamos a subir el volumen a empezar a interactuar los que estén con la compu con el teléfono numeral nuestra trasnoche numeral nuestra trasnoche porque nos vamos a meter con los fantasmas del viejo cementerio de Villa Urquiza y somos todo oídos hernán querido te escuchamos bien esta historia e investigación surgió cuando en el año dos mil si hace veinte años atrás se realizaron reformas en la plaza marco sastre en el barrio de Villa Urquiza en la actualidad esta plaza está ubicada para que tomen referencia sobre avenida monroe y las calles miller valde negro y rusvalt si y de atrás está el ferrocarril ocupa media manzana y en su otra mitad hay viviendas si o sea que todo ese predio ese antiguo esa antigua manzana que ahora les voy a comentar que fue ocupa mitad la plaza esta y la otra parte está habitada ahora lo interesante y curiosa de esta manzana justamente es que fue un viejo cementerio ahora viene la parte histórica te digo hay mucha gente que no lo sabía sobre todo los más pibes bueno por eso y también investigué después te voy a comentar otras cosas bueno para ponernos en contexto ahí vamos a la parte histórica este viejo cementerio se construyó en 1874 y esta zona de Villa Urquiza pertenecía al viejo partido de Belgrano estaba el partido de flores y el partido de Belgrano y el casco histórico entonces en algunos lados lo van a encontrar como el cementerio de Belgrano o el segundo cementerio de Belgrano contaba con una con un ingreso y una gran arboleda y ahí se encontraban inhumados los restos de muchas familias notables de la zona cuando el barrio comenzó a crecer los vecinos formularon peticiones para que se clausurara y así lo hicieron en 1898 paralelo con la inauguración del cementerio de la Chacarita que ya hemos hablado en varias oportunidades este viejo cementerio si quedó en abandono hasta 1919 si y ahí lo convirtieron en plaza bien ahora vamos a la parte paranormal de la historia se dice que en el 2000 cuando hicieron las remodelaciones de esta plaza encontraron huesos pedazos de madera y mármol obviamente eran pedazos de ataúdes y de lápidas ¿a dónde fue a parar todo esto? a un contenedor de basura a partir de ahí empezaron a sembrarse una serie de curiosos comentarios entre los vecinos más observadores o aquellos que tenían la oportunidad de ver lo que pasaba que decía que se escuchaba el rechinar de cadenas apariciones fantasmagóricas y hasta quejidos en la madrugada y dentro de este marco pude apreciar la vivencia de una vecina llamada Marta que en el 2000 tenía como 90 años y recordaba yo tenía algo así como 9 años cuando decidieron transformar el cementerio en plaza me acuerdo de que mi hermano más grande nos asustaba contando historias de muertos y espíritus algo de cierto había entonces esta mujer le está tirando información no hace mucho en el 2015 se volvieron a realizar tareas de remodelación y nuevamente encontraron huesos hasta cráneos y tuvieron el mismo destino un contador ahí si yo ya estaba metido en el tema de los cementerios recordemos que son 5 años atrás yo ya hace como 14 para largo que vengo con esto cuando me enteré volví al ruedo para sacar más información y testimonios o simplemente nada que haya pasado con esta nueva remodelación mía algunos vecinos no tan viejos como vos decía la gente joven empezaron a ver apariciones de madrugada entre los árboles de la plaza y hasta se dice que dentro de algunas viviendas muy cercanas recuerden que hoy por hoy es mitad de plaza la manzana es mitad casas hasta un edificio hay bastante grande uno de los comentarios o relatos que más me impactó fue que escuchan llorar a una mujer en medio de las noches de tormenta uy dios evidentemente estas exhumaciones que desde ya muy pero muy desprolijas alteraron las la paz de esas almas de los cuerpos que siguen o seguían perdóname alteraron el descanso en paz no hubo descanso en paz ahí estuvieron enterrados digamos en un tiempo o sea si nos ponemos a pensar que estaban enterrados ahí abajo siendo una plaza arriba digamos que no había una paz como vos bien decís total pero el tema fue la alteración en la exhumación y a donde fueron a parar a un contenedor entonces a partir de ahí es como que activaron la presencia y da la coincidencia que en el 2000 y en el 2015 cuando se encontraron esos huesos empezaron como de vuelta la actividad dentro de las cercanías y dentro mismo de ese de esa plaza así que bueno ahí viene media mi reflexión dentro de lo que son las alteraciones de los lugares sagrados ¿no? es dejarlos en donde están por eso digo que esas exhumaciones desde ya muy desprolijas porque se tenía que haber traído a profesionales o directamente no ponerlos en un contenedor sino llevarlos a la chacarita ponerle al osario x cosa trajeron una alteración paranormal dentro del vecindario y justamente dentro del círculo de la plaza Marcos Astre que está en el barrio de Villa Urquiza bueno yo quiero primero aplaudirte y después invitar a todos a que sobre todo los vecinos de Urquiza que tengan historias que hayan vivido tal vez vos que vivís en el barrio o que estuviste por ese lugar por esa plaza tuviste un fenómeno paranormal que hasta hoy no tenía explicación pero ahora podés empezar a armar el rompecabezas bueno te quiero invitar a invitar a enviar un audio por whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 con tu testimonio o en twitter numeral nuestra trasnoche abrís un hilo en twitter contás la historia numeral nuestra trasnoche y como siempre también seguirlo a Hernán y escribirle directamente a él como lo hacen Hernán bien primero ya que está que vos dijiste muy bueno esto todo lo que sea de comentarios son bien recibidos y ahora les voy a subir fotos de mi archivo de investigación al twitter que es arroba hbisari siempre con b corte y doble z para que vean el lugar en donde estaba ubicado el viejo cementerio y donde está la actual plaza con fotos del viejo cementerio del ingreso y dentro de lo que era el viejo cementerio o sea pueden hacer un comparativo con las fotos del cementerio y como está hoy y desde ya los vecinos de Villa Urquiza que hayan experimentado algo va a ser fabuloso porque va a ser más enriquecedor para lo que es esta historia en sí y validarla totalmente así que el twitter les recuerdo arroba hbisari con b corta doble z instagram arroba explorador de cementerios y mi facebook hernansantiago bisari hernán querido este aplauso es para vos y el próximo miércoles volvemos a escucharnos en vivo que te parece si como siempre saludos a todos y muy buenas y paranormales noches un abrazo grande para vos hernán bisari el verdadero explorador de cementerios una noche más junto a nosotros hoy numeral nuestra trasnoche twitter explotado numeral nuestra trasnoche todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal noche paranormal noche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola héctor te quería contar mi historia yo soy de chaco tengo veintiocho años ahora cuando tenía unos ocho diez años más o menos en la escuela primaria que yo iba siempre a fines de año ese el último día se hacía como una fiesta ahí en el salón más grande viste y cuestión que ahí se reunía todos los chicos del colegio y bueno se llevaba gaseosa masita todas cuestión que mi grado era el último había dos pasillos uno para la izquierda y el otro para la derecha el de la derecha era nosotros el último a la derecha y y bueno y cuestión que nos castigaron a mí a un amigo y y me dice vamos a jugar una carrera bueno le agarramos nos pusimos era largo el pasillo no sé unos treinta metros no sé cuánto ese que era y voy corriendo le gano a mi amigo llego a la puerta y nos habían hecho limpia más antes de nosotros todo el el salón porque ya habíamos hecho bueno llego y veo que estaba todo tirado los bancos todas las mochilas todo era un desastre y cuando levanto la mirada en en la ventana estaba un tipo un niño así era oscuro muy negro era digamos y me miraba estaba así como tipo arrodillado pero con los dos pies digamos estaba tipo en cuclilla y y bueno me ve me alcanza a ver y no sé era unos dos tres segundos habrá sido mi amigo todavía no llegaba al grado y salta digamos el el bicho es salta de la ventana para afuera y yo me quedé viendo nomás porque no sabía si lo que veía era real o que cuestión que no habrá pasado ni cinco segundos y en el grado al lado estaba un chico que también estaba lo habían castigado ok empezó a gritar fuerte digamos llorando y bueno justo llega mi amigo y vamos de hecho para ahí digamos a ver que era y vemos tipo una sombra así que sale de abajo de un banco y se va por la ventana de ahí llega un maestro bueno todo pasó ahí el chico lloraba yo no me había asustado nada porque nunca me agarró miedo digamos por lo menos hasta que después viendo así me enteré que era del bombero y antes en la escuela esa se había hecho que era una laguna y ahí arriba habían hecho la escuela esa primaria y también bueno siempre se sabía decir que a la siesta o para finales de año se lo sabía ver bueno eso es todo tengo más historias pero otro día te puedo contar está muy buena la radio y siguen así mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres la noche night es noche paranormal vamos a dejar para mañana María José Roballo porque ya no entra más contenido a las doce y veinticinco te invito a tuitear ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral nuestra trasnoche todos en vivo y en twitter escribiendo ahora ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral nuestra trasnoche ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral nuestra trasnoche hay un tweet fijado en mi cuenta en arroba Héctor Locutor les pido que lo lean es un hilo de twitter por favor anda a leerlo ahora y retuitealo citalo con el hashtag numeral nuestra trasnoche ahí te explicamos cómo funciona Bebana Radio cómo es tener una radio autogestionada e independiente y obviamente te invitamos a suscribirte a Bebana Radio para que podamos seguir al aire para que podamos seguir generando este contenido es una membresía 150 pesos por mes es el valor que pusimos pero vos podés aportar lo que quieras escribinos por ejemplo en whatsapp al 11 27 84 107 3 Héctor May quiero suscribirme puedo aportar tanto bueno escribinos al whatsapp 11 27 84 107 3 te invitamos a ser parte de la radio a que podamos seguir al aire quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 gracias a todos por estar ahí aquellos que quieran hacer un pago anual con super descuento también nos escriben podés escribirme en privado por twitter en arroba Héctor Locutor podés escribirme en privado por instagram en arroba Héctor Locutor ok o enviarnos un whatsapp quiero hacer un pago anual lo escribís y lo enviás al 11 27 84 107 3 12 de la noche 27 minutos historia central estreno en el aire esta es la historia real de lo que doña Gabriela se llevó en primera persona esta historia le ocurrió a mi viejo y quisiera contarla porque yo mismo la vi porque ocurrió desde que yo era chico hoy ya pasé los 70 y aprovecho el aislamiento social por el coronavirus para relatar esta historia papá siempre fue de lo que hoy llamarían un tipo emprendedor pero que siempre se llamó busca vidas sacaba plata de donde fuera para comprar lo que creía que era un negocio y siempre le pegaba siempre hace 60 años se escuchó de una zona en la costa bonaerense que estaba creciendo y que se incursionaba en el negocio hotelero y gastronómico se iba a llenar de guita pidió plata prestada vendió cosas se metió a revender mercadería trató de hacer todo lo que podía para poder juntar los mangos que lo llevarían a aquel negocio que decían lo iba a poder hacer para no trabajar más de por vida en 6 meses logró juntar lo que había calculado largamos todo y nos fuimos con mamá y él a costas bajas donde la playa nos esperaba para disfrutarla y ganar dinero en esa época costas bajas era un conjunto de casas de clase media alta y alta junto a algunos hoteles muy bien puestos pero mi viejo tenía una idea en mente que era un plus en aquellos tiempos un hotel en la misma playa en ese lugar las piedras descendían hasta que se convertían en arenas gruesas usando las de basamento ese hotel iba a ser la gran novedad considerando que en aquella época iban turistas de muy buen poder adquisitivo eso representaba un gigantesco ingreso seguro y para siempre sumándole entretenimientos y gastronomía el dinero que juntó mi viejo empezó a gastarse por demás se caían columnas que destrozaban techos y basamentos se herían algunos albañiles el arquitecto hacía malos cálculos parecía que una maldición nos iba a volver a depositar en buenos aires pronto pero sin un peso partido al medio papá se había metido en muchas deudas para hacer de este su más grande y próspero proyecto el que lo dejara de hacer un busca y convertirlo en un próspero empresario estamos hablando de inicios de los 60 cuando aún se pensaba en que había ascenso social y la palabra valía mamá entonces un día se le acercó mientras papá miraba el mar desde una pequeña playa de piedras que se adentraban en el agua llamada playa Kleiner le comentó que a 200 metros arriba en un derruido caserón vivía una vieja llamada Doña Gabriela que tenía fama de bruja y que la visitaban muchas de las cajetillas que visitaban costas bajas para arreglar temas románticos mi viejo estaba desesperado y no sabía ya qué hacer pero le preguntó para qué ir si lo que ella hacía era atar gente y no hacer prosperar negocios mi vieja le respondió que comprobar no perdía nada aquella misma noche fue hasta su casa mi padre me contó que cuando fue dio una choza humildísima de piedra y mezcla solitaria que más bien parecía el refugio de unos pescadores en esa noche de invierno el temporal aullaba como una hiena a las puertas del humilde santuario y desde gran distancia los sirios encendidos del altar que jamás se apagaban titilaban en la morada de la vieja y parecían un velorio cerca el mar azotaba las rocas de playa Kleiner dentro de aquella choza había un minúsculo altar coronado por lo que parecía una imagen de la virgen de Luján tallada en madera que siempre aparecía rodeada de flores la estatuilla lucía un manto de niandutí y estaba rodeada de unos sirios labrados posados en candelabros que iluminaban el lugar dándoles color de muerte a los rostros de las jóvenes y ricas devotas que habían concurrido todas estaban arrodilladas ante la estatuilla y oraban ante ella al salir del pequeño templo la ocupante de aquella casa misteriosa y silenciosa acompañaba a la chica que se iba y recibía una propina de su parte lo que más le llamó la atención era que las chicas habían ido en una fila de coches de lujo el secreto estaba en lo supo después la virtud atribuida a la estatuilla ellas concurrían a ese solitario lugar para elevar sus oraciones eran niñas bien que se hospedaban en el hotel San Martín o en los pocos yalettes de tinte europeo de aquel entonces supuestamente el poder de la estatuilla fortalecía las pasiones de los hombres hasta llevarlas al altar cuando volvió la anciana a la casa lo miró a mi padre lo llamó por su apellido Saronno dijo que lo conocía que pasara a otra habitación que sabía por qué había ido hasta allá ella se presentó dijo llamarse Doña Gabriela aparentaba tener unos 70 años pero si se la miraba con un solo ojo claro le preguntó a mi viejo si había ido para saber si el hotel iba a prosperar porque quería que fuera algo rápido tenía muchas chicas casamenteras rezando papá le dijo que sí porque todo le estaba saliendo mal desde que había llegado Doña Gabriela lo atajó y le dijo que antes de empezar ella no era ninguna bruja adivina o hechicera sino que Dios hablaba a través de ella que por eso ella no cobraba nada y vivía de las propinas y donaciones que le hacían las chicas que iban a usar el oratorio mi viejo mi viejo entonces le preguntó si podía ayudarlo y ella le pidió cinco minutos caminó hasta el oratorio y se ubicó delante de las jóvenes que ni se movieron se arrodilló como pudo y empezó a rezar en murmullos mi viejo me juró cuando me lo contaba que la vio elevarse unos 25 centímetros mientras oraba o lo que fuese que estaba haciendo porque si le decían que esa estatuilla de madera no era la Virgen María sino Gina Lollobrigida o Sofía Loren se lo creía también a los cinco minutos exactos que Doña Gabriela le pidió ella volvió hacia donde mi viejo estaba y le pidió que se sentara junto a ella le dijo que había hablado con él papá no quería saber quién era él que ese hotel sería un éxito y que no sólo tendría un hotel sino varios que sería millonario y que hasta el último de sus días vería su éxito plasmado en esa playa junto a la Kleiner la Siegel mi viejo ya estaba aflojando de la confianza cuando Doña Gabriela le chistó y le pidió que no se relajara papá la miró extrañado y ella le dijo que cuando él muriera de todo el imperio económico que haría solamente quedaría su nombre y una palmera mi viejo me contó que se cagó de la risa en ese instante que con lo que le había dicho ya se sentía más que contento le dejó una buena propina y volvió a la casa donde estábamos viviendo con mamá nos contó todo esto en la cena y cuando contó lo de la palmera y su nombre estallamos todos en una sonora carcajada para diciembre teníamos todo listo no hubo más contratiempos aunque ustedes no lo crean ese verano fue un éxito rotundo y el siguiente y el otro también y así cada verano e invierno siempre estaba todo lleno a la playa ya no la llamaban la sigel sino la saronno por mi viejo aparte de los hoteles lleno de árboles plantas y palmeras la zona rocosa poniendo tierra sobre las piedras Doña Gabriela había muerto antes de nuestro segundo verano allí nos hubiera venido bien que siguiera viva entre las casas de costas bajas y el hotel había un gran bulevar de cinco carriles por el que los autos iban rápido una mañana de verano de 1978 mi viejo cruzó sin mirar y se lo llevó puesto un torino murió en el acto lo velamos aquella noche en el primer hotel que construimos y luego lo enterramos en el cementerio de costas bajas de donde nunca más nos fuimos a pesar de que ese mismo verano un grupo de tareas de la marina nos chupó e hizo que firmásemos el traspaso de nuestras propiedades al jefe del área a la semana nos largaron nos fuimos hasta diciembre de 1983 y volvimos para la navidad de ese año vimos entonces que tiraron todo abajo solamente quedó en pie una palmera que estaba en un rincón la gente seguía llamando a la playa la Soronno Doña Gabriela la había pegado solo quedó el apellido de papá y las palmeras pero eso no es lo único cuando volvimos a vivir a costas bajas yo iba a la Soronno y pasaba horas por las noches contemplando las ruinas que aún no habían limpiado del primer hotel una de aquellas noches vi que una vieja caminaba entre ellas sosteniendo una estatuilla de madera Doña Gabriela ya tenía 80 años cuando murió y habían pasado 24 ya no se movía como una centenaria me acerqué despacio amparado en la oscuridad cuando estuve a 10 metros ella giró y me miró la estatuilla ahora era bien visible no era ninguna virgen lo que el manto de Neandutí ocultaba eran los cuernos y la cara del macho cabrío el demonio Doña Gabriela rió fuerte me señaló y me dijo tu padre fue un codicioso entregó su alma por el dinero ahora es el esclavo de mi amo en el infierno y tu alma es la que sigue como paga esta historia es real fueron modificados los nombres pero la historia de base es cierta son aplausos para vos porque somos tendencia en la república argentina numeral nuestra trasnoche numeral nuestra trasnoche trending topic nacional sigan tuiteando porque seguimos de cuarentena seguimos juntos con el bonus hasta las 4 de la mañana numeral nuestra trasnoche numeral nuestra trasnoche sigan tuiteando porque hasta las 4 seguimos juntos May suscríbete suscríbete a Bebana no tranquila esta semana no cantas más el lunes cantaste estoy cantando no pero con la guitarra con todo digo bueno mañana 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 le hacemos un temita le hacemos un temita a Centu pero yo te quiero contar que te suscribas a Bebana de verdad que te suscribas a pesar de mi canto horrible que lo hagas que mandes tu tu versión de suscribite a Bebana cantada al 11 27 84 107 3 puedes inventarla con la melodía que quieras con la letra que quieras hablando de la cuarentena suscribite 150 P alto guiso todo lo que quieras pones adentro de la cancioncita y nos la mandas al 11 27 84 107 3 que la vamos a poner en este momento donde te invitamos a que vos te suscribas que podes hacerlo a través de tarjeta de crédito débito efectivo ya te tenemos harto diciéndote todas las vías que tenés para suscribirte pero contamos con la presencia siempre de oyentes nuevos que quizás no lo saben así que gracias por la paciencia gracias por aportar y gracias por tanto amor y además estamos subiendo y además estamos subiendo los programas casi completos porque les tenemos que sacar algunas partes por youtube porque si no te baja el video estamos subiendo los programas casi completos por los derechos de autor por los derechos de autor de algunas cortinas pero bueno el resto del programa está completo en youtube en Héctor Locutor que es mi canal ahí lo pueden escuchar también y pueden escuchar el programa por eso hay mucha gente que ni siquiera nos está escuchando en vivo va a escuchar esto mañana pasado en algún momento claro por supuesto así que suscríbanse para que podamos seguir y también lo recibimos a él que viene volando por los cielos de Buenos Aires señoras y señores el aplauso es para arroba centu el águila bienvenido centu buenas noches Mike que cantas bien buenas noches Héctor y a cada uno de esta hermosa familia así me gusta viste che te gustó el videito que te mandé el águila ahí bajando de la de la torre de Dubái para a mi me lo mandaste a mi me lo mandaste y mandé a alguien me va Ana lo compartí lo socialicé yo estoy socializando en twitter en twitter lo subiste claro buscalo un águila un águila que baja es impresionante así llego cada noche yo lo vi yo lo vi yo lo vi lo repití el otro día me acuerdo ahora lo vi lo vi y también están haciendo muchos memes con la cabeza de Centu en superhéroes que me gustan mucho ah mirá vos también son muy fuertes los pueden buscar ahí lo pueden buscar ahí numeral nuestra trasnoche con ese hashtag pueden subir sus propios memes numeral nuestra trasnoche bueno ¿estás listo Centu? ¿estás preparado? sí como no porque hoy se debe sentir en feliz domingo cuando le tirás así como el desarrollo no 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 es tan viste en la escuela el examen que te decía la maestra te tiraba la pregunta y decía desarrolle era el peor examen porque te podías ir a guitarrear para cualquier reato a mí era el mejor eso que me dijeran hables de tal cosa yo hablaba está terrible me mandaba cualquiera pero en la facultad de teología era así en todos mis exámenes eran así claro pero no es lo mejor eso para mí la mejor radio es esa la que ponele esto como formato se tira un tema y se empieza a hablar para mí lo mejor es el oral el formato oral donde vos podés medir la cara del que te está cuando te estás por ir al carajo ves la cara del profesor y reculás y volvés al concepto eso sirve para ver si vas por el buen camino pero digo en cuestión de llegar a una conclusión a mí me gusta mucho no preparar o sea le cuento a la gente no es que nosotros hablamos fuera del aire con Cento y le decimos che vamos a hablar de tal tema qué te parece si vos opinas esto vos opinas lo otro no acá es bueno pero hay mucha gente que labura así a mí me gusta todo lo contrario es tirar el tema y que sea lo que Dios quiera me parece que siempre es positivo eso y en el caso de hoy es más casual todavía porque era el tema que íbamos a tocar ayer que por el audio este que pusimos de la señora puteadora en la puerta del edificio lo postergamos para hoy y también tiene que ver con el contexto y es lo inesperado como oportunidad lo pueden tomar desde la cuarentena de la pandemia o desde el lugar que quieran lo inesperado como oportunidad siempre es así siempre se le puede buscar la parte oportuna a eso que no esperábamos que nos ocurriese y mirá Juan Chan Kane cuando yo era chico me enseñó que era así esto lo decías cuando estabas en ejercicio en la misa ¿podías meter esto en el medio de la humilidad? pero más vale papá vos me enseñaste un arte que yo no lo pude ejecutar digamos que todavía lo tengo que acordar me dijiste a vos silencio y me voy a la mierda eso también es esperar lo inesperado claro excelente bueno ¿por qué te enseñó? ¿eh? ¿qué te enseñó? no, no lo que me mira más allá del ojo coso me acuerdo que esa frase a mí me ayudó para muchos momentos bisagra donde de repente digamos ante el quehacer cotidiano en mi vida que estaba bastante organizadita además un hecho una situación una persona un evento me interpelaba y me hacía cambiar todo el horizonte bueno de hecho así fue también mi vocación o sea vos fijate te voy a poner otro ejemplo totalmente fuera de contexto ¿vos sabés cómo yo he decidido ser cura? te vas a cagar de risa porque ni si te acordás porque yo lo cuento pocas veces no me acuerdo mirando mirando la película de Sandrini Pájaro Loco mirá qué buena esa película bueno y obviamente después con el tiempo me entendé me enteré de que la situación era una recreación del cura brochero que en ese momento era un tipo digamos reconocido pero no era santo como ahora bueno hay ciertas cosas donde uno dice que donde uno puede pensar bueno esto viene de tal lugar tiene tal formato entonces me va a generar tal situación muchas veces lo que nosotros digamos premeditamos no termina siendo la realidad que después nosotros asumimos o sea lo inesperado rompe todos los moldes de nuestro conocimiento de nuestras categorías mentales hasta de nuestras vivencias y nos invita a algo más grande o nos invita a descubrirnos en algo más grande o a descubrirnos grandes entonces eso a mí lo que me cautiva o sea cuando una persona es creativa yo creo que cuando vos leíste digamos el escrito que hice sobre las catacumbas era lo que diferenciaban entre Cronos y Kairos cuando una persona es profundamente creativa o sea se deja entusiasmar por la belleza de algo y va en pos de ella y no anda pensando ni anda poniendo proyectos es decir en tal tiempo en tal plazo no o sea lo inesperado también nos saca del tiempo y nos pone en un tiempo de recreación de imaginación de sueño de fantasía y es más y de una sana esperanza me gusta vos usaste en ese texto una frase que yo también uso mucho que es pegar el volantazo me parece que bien gráfica sobre todo los que manejamos la vamos a entender al toque pegás el volantazo puede ser con Manuro y la bici también pero digo es por ahí también ir leyendo lo que la vida el camino que se va abriendo ante vos y las decisiones que vas tomando incluyen esto de pegar el volantazo ¿no? exacto vos fijate el mundo está en este tiempo digamos parametrizado con una economía parametrizado con ciertos temas que ya estaban instalados por ejemplo a nivel nacional hay muchos conflictos internos o situaciones policiales que nos tenían digamos un poco ya saturados y de golpe una cosa microscópica casi imperceptible o sea imperceptible digamos para nuestros ojos imperceptible para las economías y demás cambió todo entonces desde ese lugar tenemos que entender que nosotros hoy nos vimos obligados a pegar un volantazo sin poner sin poner la luz de giro pero a veces la vida también nos permite pegar el volantazo en cosas que realmente nosotros venimos meditando y madurando y nos está faltando ¿sabes qué? ese golpe ese golpe de confianza o ese golpe de belleza porque yo creo que uno solamente puede abrazar algo inesperado cuando se da cuenta de que es algo que te llama la atención y te embellece porque te viene a completar y te viene también a hacer trascender en tu vida y en las vidas de los que te rodean yo coincido con Cento y quiero agregar que además nosotros tenemos como seres humanos la necesidad de intentar controlar todo o generarnos la ilusión de controlar ¿no? la estadística el tema de bueno vamos a sacar proyecciones de lo que debería ser de lo que va a pasar tenemos esa necesidad de intentar tener todo en nuestras manos y yo creo que lo más lindo de la vida dejando de lado el tema del virus y de las muertes y de todo es lo inesperado porque lo inesperado nos obliga a adaptarnos y esa adaptación hace que crezcamos que nos conozcamos en facetas que quizás no nos conocíamos que salgamos de la rutina de un plumazo que no sé a mí me da la sensación de que lo más lindo de la vida no es lo estructurado sino lo inesperado que viene a darte ese sacudón que quizás te hace conocer cosas que ni te imaginabas que ibas a conocer ¿no? y me parece que viene a romper un poco también con esta ilusión de control que tenemos que en realidad no controlamos nada somos tampoco es que somos tampoco estamos a merced del azar digamos ¿no? pero en un universo como este donde nosotros quizás respondemos a su lógica pero muchas veces se nos escapa me parece que estamos más del lado del caos que del orden ahora ¿sabes ¿sabes quiénes son maestros en este arte Héctor y May? ¿quién? los chicos ah sí claro los niños son maestros en este arte y yo creo que hoy nosotros como humanidad como civilización estamos llamados a volver a ser genuinamente pequeños y a volver a disfrutar del presente porque sea algo digamos que hemos olvidado todos nosotros los adultos y los pelotudos que se creen que dominan las naciones porque son una manga de pelotudos de darse cuenta que la humanidad va por otro lado y la pequeñez es justamente donde nosotros nos instalamos la pequeñez que se fraterniza no nos olvidemos de eso señoras y señores arroba cento el águila para ponerle un punto final a esta súper trasnoche de miércoles sigan usando numeral nuestra trasnoche ya empieza el bonus numeral nuestra trasnoche y ahora la bendición de Alejandro Centurión bueno buenas noches José Luis con permiso paso a tu historia a tu vida tomo tu rostro tu presencia muy buenas noches Ivancito también para vos o sea con permiso quiero pasar y que también te sientes acá con nosotros y vos también digo Fabián Rilte por favor buenas noches adelante pasa forma parte de esta familia forma parte de este momento vos que me escuchás que no voy a poner nombre porque son todos los nombres que hoy nuevamente vuelven a convocarse tenemos este tendal de sillas este tendal de lugar la radio no tiene espacio ¿saben por qué? porque justamente cuando una presencia se hace amorosa no ocupa lugar y por supuesto tiene un lugar es una hermosa es una hermosa metáfora en Dios no tenemos ocupación de lugar porque Dios nos deja siempre un lugar porque Dios también da lugar a vos José Luis a vos Iván a vos Diego a vos a vos a vos a todos para que nosotros nos sintamos parte de esta gran hermandad que como cada noche celebramos celebramos tus sueños celebramos este día que vas a comenzar y nos vamos a dormir juntos en paz y abrazados por tu presencia señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión para cerrar esta super noche de miércoles gracias totales sigan tuiteando numeral nuestra tras noche numeral nuestra tras noche y mañana volvemos a las 10 mails hasta mañana chicos un placer como todas las noches quédense con el bonus no se olviden de suscribirse y sean felices si señor Centu mañana nos escuchamos si mañana jueves santo día del cura nos escuchamos vamos con todo chicos mañana volvemos si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta bueno primero gracias por haberte quedado hasta acá hoy no hay un cuento sino hay afirmaciones si podés repetí mentalmente las frases que te voy a decir a continuación estoy abierto y receptivo a todo lo bueno que viene para mí soy una estrella con luz propia la prosperidad la prosperidad viene a mí sin esfuerzo porque soy parte del universo y me lo merezco yo soy la divina salud manifestada en mi cuerpo aquí y ahora hoy soy la persona más feliz del mundo hoy doy gracias por todo lo que tengo soy inteligente mi cuerpo mi cuerpo está sano doy mucho amor soy importante yo valgo yo soy capaz soy cariñoso no hay obstáculo para mí el universo conspira a mi favor me siento feliz alegre sano con energía abundante y con vitalidad para hacer todo lo que quiero todo lo puedo tengo salud tengo felicidad el universo siempre conspira a mi favor así lo quiero y así lo siento hoy es un gran día hoy me siento poderoso me siento invencible doy gracias por eso soy feliz mi vida está llena de amor de salud de prosperidad de paz y armonía y cada día es mejor que el anterior el universo y Dios han sido muy generosos conmigo gracias 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 voy camino a tener un excelente día lleno de energía positiva lleno de amor lleno de prosperidad me acepto y me permito pensar sentir y expresarme solo en términos de abundancia de prosperidad de amor de gratitud de alegría y felicidad yo tengo todo lo necesario para conseguir lo que deseo amo y soy amado amo y soy amada gracias 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 agradezco a todas las personas porque me enseñan algo aun cuando tengo momentos desagradables o situaciones problemáticas reflexiono y puedo aprender de eso y agradezco la oportunidad si alguien me obsequió algo una sonrisa una palabra de estímulo lo que sea mi experiencia sigue creciendo manifiesto gratitud porque yo si puedo lo recibo lo merezco lo bendigo y estoy preparado o preparada para más tengo el trabajo que amo y disfruto hacerlo con mucho amor y con excelente salud vamos a decirlo de nuevo porque aunque hoy no esté pasando lo vamos a decretar tengo el trabajo que amo y disfruto mucho hacerlo con amor y excelente salud tengo suficiente tiempo energía sabiduría y dinero para lograr todas mis metas si soy capaz de crear y de dar una sonrisa también soy capaz de crear y recibir el destino que quiero soy feliz por estar un día más junto a mi familia hoy va a ser un gran día cuando me despierte voy a tener todas las energías positivas para lograr mis metas y desde ya agradezco gracias por lo que se viene gracias por todo lo bueno que me va a pasar gracias porque estoy vivo gracias por todo lo bueno que me va a pasar gracias porque todo lo que deseo se va a cumplir no hay duda de eso gracias por todo lo que deseamos porque se va a cumplir y yo te digo a vos gracias por haberte quedado hasta esta hora te mando un beso y nos escuchamos mañana que descanses te mando un beso te mando un beso